¡Felicitaciones! Llegaste al final de la primer mitad de este proceso. Y lo digo en serio porque no es fácil hacer dos semanas meditando todos los días, experimentando cosas nuevas, cosas incómodas, cosas que capaz te quieren hacer, parar de hacerlo, desistir, y sin embargo llegaste hasta acá y eso entonces es algo que vale felicitarlo y celebrarlo. Así que pido por favor que vos ahora te des unas palmas. ¡Dale, hacelo! Ya sé que hay tontos, tontos, pero ¡hacelo! ¡Felicitaciones! ¿Y por qué le digo que se den algunos aplausos? Porque si es tan fácil criticarnos a nosotros mismos en la vida por cada cosita que hacemos mal, ¿qué tal si empezamos a celebrar las cositas que hacemos bien a nosotros mismos? Otra vida, ¿no? Así que bueno, gracias por confiar y hacer esto y ahora empecemos con el video de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de la resignación. Pero a ver, primero, tenemos el pasado, que es lo que sucedió, ¿no? Sucedió, a ver, pasó, punto. Tenemos el presente, que es lo único que tenemos, es lo que estamos viviendo momento a momento. Y luego tenemos el futuro, que es algo que no sucedió, es algo que es incierto, y es algo que solo lo único que vamos a hacer es suponer. O eso parece. Y la resignación viene cuando suponemos, cuando creemos que hagamos lo que hagamos, no va a pasar nada, no vamos a cambiar nada. Va a seguir todo igual, va a seguir toda una mierda. Che, ¿vamos al gimnasio? ¿Para qué? La panza no se me va más. Che, ¿quedó medialuna? O también puede aparecer en unas situaciones un poco más profundas. Che, encontraron a tu pareja poniéndote los cuernos otra vez. ¿Por qué no cortás la relación y te vas de esa dinámica tan tóxica? ¿Para qué? Son todos iguales. Che, ¿quedó medialuna? Moraleja, no coman medialunas. A ver, el mayor problema de la resignación, ¿cuál es? Es el que te deja un lugar de inacción. Te deja un lugar donde sentís que haga lo que haga, no va a cambiar nada, no va a mejorar en nada. Entonces, ¿para qué hacer algo? Y ese lugar es peligroso porque te puede llevar a la tristeza, a la depresión, y es un círculo vicioso que te pone los pensamientos cada vez peor, que te generan emociones peores, y es así un desbarranque. Y no sabés cómo salir después. La resignación te pone exactamente en el lugar de la víctima. Y puede venir tanto desde un lugar de impotencia también, ¿no? Como decir, ah, no va a cambiar. Y también puede venir un lugar de, podría cambiar, pero nada que yo haga va a funcionar. Y ahora, una forma de poder salir de la resignación es poder ver como posible un futuro mejor del que yo creo que es posible en la resignación, ¿entiendes? Por ejemplo, si yo puedo ver un futuro donde tengo una relación, donde no me mienten, no me ponen los cuernos y no me respetan, y es una relación con una dinámica positiva y sana, entonces voy a tener esperanzas de querer eso para mí. Entonces puedo tomar una acción para conseguirlo. Como por ejemplo, dejar a la persona tóxica. O modificar esa dinámica con esa persona para que deje de ser tóxica. Otra, por ejemplo, es, quiero hacer una huerta, pero no sé nada de jardinería. ¿Cómo no tengo posibilidad de hacerlo? En ese caso, la resignación viene por no saber del tema, por no tener conocimiento, la competencia, competencia en el sentido de no ser competente, de que no lo sé hacer. Pero en ese caso podemos cambiarlo con el simple hecho de ponernos a aprender. Y el aprender nos pone en un estado de crecimiento, y ese estado de crecimiento nos saca de la resignación y nos pone en un lugar de acción, ¿entienden? Entonces empiezo aprendiendo, uy, aprendiendo en Google algunas cosas de jardinería, y empiezo a probar, y funciona. Y luego empiezo a ver más, y encuentro un curso, entonces hago el curso, y luego ya convierto la huerta en mi casa, y me gustó más, entonces empiezo a estudiar más, y ahora estoy haciendo toda la del barrio, y ahora creo un jardín como bonita, ¿entendés? Todo empieza a crecer porque te agarras un poco también de momentum, de ritmo. Entonces, para resumir, lo que nos saca de la resignación son dos cosas. El poder visualizar el futuro que yo quiero y que me estimule, tomar una acción para ya ponerme en práctica, en camino a eso, y aprender en el camino. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy, vamos a conectarnos con las cosas que nos sentimos resignados, y luego modificar por una visión de la forma en que sí queremos. Y ahí empezamos con el tema de la visualización. Porque como vamos a ver más adelante, el futuro como no lo sabemos, o podemos suponer que va a seguir pasando lo mismo, o sea que el pasado se va a ir repitiendo, o podemos suponer algo nuevo y que sí quiero que suceda, y entonces accionar y crear ese futuro. Todo depende de cómo estamos viendo que ese futuro va a ser. Y eso lo podemos controlar nosotros. Y acá viene lo maravilloso en donde dejamos de ser víctimas de nuestro pasado para ser creadores de nuestro futuro. Así que empecemos con la meditación, métanse de lleno en esos lugares que se sienten resignados, que no pueden hacer nada al respecto, y luego vamos a crear esa visión de cómo sí podría ser. Y jueguen, no dejen que su mente empiece con, ah, esto no se puede, no va a poder, porque tal fulanito es así, porque tal cosa es así. Estamos jugando. Jueguen a simplemente verlo. Disfrútenlo. Pónganse en una posición cómoda, cierran los ojos y escuchen la música. Observen cómo entra el aire y cómo sale el aire. Observen cómo tienen el cuerpo en este exacto momento. Tienen alguna tensión innecesaria, suéltanla. En el entrecejo, la mandíbula, los hombros. Inspiren profundamente y suelten todo, relajándose. Una vez más, inspiren profundamente y suelten todo, relajando y soltando el cuerpo. Voy a empezar con un OM. Pueden unirse o simplemente escuchar. Inspiren. OM 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 Inspiren en 4, 3, 2, 1, sostengan el aire y suelten en 4, 3, 2, 1, sostengan sin aire. y suelten en 4, 3, 2, 1, y suelten en 4, sostengan el aire y suelten en 4, 3, 2, 1, y suelten en 4, y suelten en 4, si se les viene un pensamiento vuelvan a la respiración a observar cómo entra el aire, cómo se va el aire. y suelten en 5, y se va el aire. Y ahora traigan a la conciencia algunas cosas, momentos, situaciones en donde se sientan o se hayan sentido resignados cosas que le gustaría que fuera de una forma pero saben que no va a pasar cosas que creen que no es posible y piensen en por qué no es posible que suceda, que cambie no importa lo que hagan va a seguir así no puedo tener una relación porque tal cosa no puedo tener una mejor dinámica en mi relación porque tal otra ¿para qué voy a hacer esto si no va a cambiar? ¿cuáles son las razones de la que no sirve esforzarse o hacer nada al respecto? ¿y cómo les hace sentir eso en el cuerpo? ¿lo siente más pesado? menos ganas menos deseo de hacer cosas menos energía y ahora imagínense visualícense separándose de esa parte de ustedes muévanse dos metros y véanse y véanse a ustedes pensando todas esas razones de por qué no funcionaría de por qué no cambiaría véanse a ustedes mismos y ahora miran hacia otro lado vean ese vacío lleno lleno de posibilidades si vuelven al pensamiento de las razones de por qué no funcionaría por qué no podrías cambiar véanse a ustedes mismos otra vez desde afuera pensando eso separándose y vuelvan a mirar a otro lado al vacío al vacío lleno de posibilidades donde no hay nada es vacío porque vos lo podés rellenar con lo que quieras y en ese vacío empezá a observar cómo te gustaría que sea aunque si fuera por arte de magia juéguense a ver cómo le gustaría que sea esa situación cómo sería la pareja que le gustaría tener o cómo sería la dinámica con su actual pareja que le gustaría tener cómo sería la situación ideal en el trabajo cualquiera que sea la situación en donde encontraron resignación ahora vean posibilidades vean exactamente cómo lo quieren porque ustedes son creadores creen específicamente detalladamente cómo lo quieren vean funcionando exactamente cómo quieren que suceda sin límites sin peros y cómo están ustedes viviendo eso cómo se ven viviendo eso cómo ven la cara la postura están disfrutando qué emoción están sintiendo mientras viven eso que quieren vivir en qué parte del cuerpo lo sienten disfruten de estar viviéndolo qué harían ustedes desde este lugar qué acciones tomarían desde este lugar qué decisiones y ahora dejen que esa imagen se vaya y inspiren en cuatro tres dos uno sostenga en el aire y suelten en cuatro tres dos uno sostenga en sin aire inspiren en cuatro tres dos uno sostenga en el aire y suelten en cuatro tres dos uno qué diferencia sintieron entre una emoción y la otra entre la resignación y la segunda en posibilidades qué tipo de pensamientos diferentes tenían qué tipo de pensamientos tenían en la resignación en creer que no era posible el cambio y qué tipo de pensamientos tenían viéndolo sucediendo exactamente como querían y vean que el futuro no está escrito lo están escribiendo ustedes con esos pensamientos y que en cualquier momento pueden elegir los pensamientos que quieran tener ver el futuro que quieren tener y viéndolo sintiéndolo lo crean cuando quieran abran los ojos a este nuevo futuro a este nuevo presente gracias escriban en los comentarios cómo les fue qué les sucedió y luego durante el día estén atentos a ver en qué momentos encuentran esa actitud de resignación de que no es posible y busquen modificar a ver cómo me gustaría que sea y si esta es tu segunda del día responde al comentario anterior diciendo que aprendiste hoy gracias